¿Qué es el campeonato de fútbol? Realmente nunca se hizo un campeonato de fútbol mezclando todas las distintas unidades, digamos. Queremos dar un poquito de ejemplo y queremos hacer ver a toda la autoridad que se puede. Si bien los internos acá normalmente participan de actividades deportivas, por lo general los encuentros son con personas de la misma unidad o con otra unidad, pero sin que se generalice a todas las unidades. Esta es la novedad, digamos, de este campeonato. Esperamos que tomemos una iniciativa buena de este campeonato que se armó acá en el servicio penitenciario, que es la primera vez que se ve. Y bueno, espero que se haga todo bien desde ahora en adelante. Nosotros tenemos un equipo que se llama lo más que vencedor el equipo de nosotros. Y somos de la sesión C y de la sesión B. Entre las dos sesiones hemos hecho un solo equipo. Unidos para ganar. Bien. Unidas nueve. Estoy de preparador físico, sí, sí. Bueno, masajista. Nuestra función es darle protección, educación, contención, trabajo, salud y todo lo que esté dentro de los parámetros legales. Ellos están privados únicamente de la libertad. Esto también lo tiene la cabeza ocupada para que lo alejen de distintas adicciones, como te decía recién. Y bueno, estén enfocados en esto. Tenía mala conducta y bueno, y este programa, el programa de rugby me ayudó a salir para adelante. Ahora somos amigos, tenemos amistades, ya pensamos distinto. Claro. Gracias a Dios, gracias a Dios que Dios nos ayudó a salir de todas las malas cosas que hay en este mundo. Tratando de sobrellevar, bueno, practicando todo tipo de deportes como fue mi vida y nada más. O sea, de un tiempo a esta parte, uno tiene que tomar conciencia en el lugar que está y nada más. Y dedicarse a tratar de estar lo mejor posible en este lugar. ¡Nad más! Mientras tanto acá los podés ver los partidos por televisión, TV, ¿no? Sí, por suerte tenemos, sí, DirecTV y bueno, pagamos el plan de deportes, los canales de deportes que se pagan. Y podemos verlo, sí, lo podemos ver. Gracias a Dios que yo estando encerrado, tengo pie y mano atada y no puedo ayudar, digamos, a la familia. Pero hacemos trabajo manual, yo trabajo en panadería, hago torta para vender. Y de eso ayudo a mi familia. Acá yo los lunes y los jueves vengo a Xavi, los martes, los miércoles voy a trabajar en la imprenta. Los días viernes hago un curso que se llama de salud. A la 1 hasta la 2 salgo al campo de recreo, de la 3 hasta la 4 voy a la escuela porque hago la secundaria acá adentro. Y de la 4 hasta la 5 voy a la iglesia. Es que si vos no ocupás tu mente, no se te van a pasar nunca los días, ni la semana, ni los meses, ni los años. ¡Venga, venga, venga, venga!